Me llamo Mauricio de Miguel de la Sombrera de San Lorenzo, Montempo Siente y Siente, 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 Pique Bienvenidos a Miguel de San Lorenzo Y yo no llamo Patricio, mucho menos Rápido, siempre y sencillamente somos los grandes salideros Hoy para el Valle de las Rojas Bueno todos y compañeros, vamos con el siguiente tema El siguiente tema que vamos a dedicarle a mi gente que ya nos acompaña hoy Nada más ni nada menos que este A mi esposa, a Lorenzo, a San Lorenzo, a mi esposa, a mi esposa Pero pues, venga, vamos a bailar Vamos a bailar con la música rica, la manera del sonido de Superchirly Así es que yo te invito para que mira, busca a la niña más hermosa Tráetela al centro de la pista y ¿sabes qué? Vamos a bailar con la música rica Vamos a bailar con la música rica Luquita, tonuquita, tonuquita la bella Vámonos a bailar con esto El chavito de la cuatro 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 ¡No! ¡Nos vemos! El chavito de la cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!